Un saludo especial para todos los suscriptores de entretenimiento y salud, este es un canal donde podrás encontrar las principales tendencias y actualizaciones en todo aquello que hace girar el mundo, ten la certeza de que enfocamos todos nuestros esfuerzos para mantenerte siempre el día. Hoy les presentamos Richard Gere que tuvo un hijo a los 70 años. Richard Gere y su esposa Alejandra Silva han dado la bienvenida al mundo a dos hijos. El primer hijo de la pareja Alexander Gere nació en febrero de 2019 mientras que en agosto de 2020 la pareja tuvo su segundo hijo en común cuyo nombre aún no se conoce públicamente. Como Gere ha decidido tener hijos a sus 70 años tiene retos que la mayoría de los padres no tienen. Él y su esposa Alejandra tienen una diferencia de edad de 33 años y Gere habría dicho que le preocupa no poder ver crecer a sus hijos menores debido a su edad, lo que sí hizo con su hijo mayor. Richard Gere es conocido como un galán de Hollywood por sus papeles en películas como American Gigolo, Mujer Bonita y Novia Fugitiva. Sin embargo, el actor también ha tenido tiempo de conquistar mujeres fuera de la pantalla cuando no está ocupado rodando. Además de estos dos hijos que Gere tiene con Silva, el actor de 71 años también tiene otro hijo de una relación anterior. El primogénito de Gere con su espareja Karey Lobel, Homer, tiene ahora 21 años y ha heredado la buena apariencia y el encanto de su padre. Una fuente habló con Radar Online en 2019 sobre los temores de Gere respecto a ser un padre mayor. Gere no solo sentía ansiedad al criar a un hijo a una edad tan avanzada, sino que también recurría a la religión para hacer frente a sus temores. En los años 90, Gere continuó con su seguidilla de papeles como protagonista, apareciendo en la película de suspense Primal Fear, en Novia Fugitiva, en la que se reunió con Julia Roberts y en I'm Not There. Pero fue su papel en Chicago, de 2002, el que lo llevó de nuevo al protagonismo. En lo que respecta a su carrera como actor, Richard Gere declaró al independiente en 2017 que siempre fue inesperada. Mi carrera nunca ha sido pensada. Nunca he diseñado una carrera. Siempre he hecho lo que he querido. Estás limitado por lo que te ofrecen, pero es increíble la lista de brillantes directores, actores y escritores con los que he trabajado. Yo mismo estoy un poco sorprendido de haber podido seguir esta carrera durante tanto tiempo con gente tan buena. Tras conocer a la activista española Alejandra Silva, Gere se casó por tercera vez en abril de 2018, y no mucho después, él y Silva trajeron al mundo a sus dos hijos. Richard Gere es conocido por su encanto, después de todo, fue uno de los principales galanes de Hollywood en los años 80 y 90. Nacido el 31 de agosto de 1949, Gere nació en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos, pero creció en Siracusa, Nueva York. Según una entrevista que Gere concedió en 2012 a Incide de Actors Studio, el padre de Gere, Homer George Gere, era agente de seguros, mientras que su madre, Dori-san, era ama de casa. Según la General Society of Maflaver Descendants, Gere es descendiente de peregrinos que llegaron a Nueva Inglaterra en el barco Maflaver, Johnny Eleanor Billington y William y Mary Brewster. El primer hijo de Gere, Homer, que ahora tiene 21 años, fue el fruto de su matrimonio con su primera esposa, Karey Lobel. Sin embargo, la decisión de Gere de volver a tener hijos más tarde en su vida ha demostrado tener algunas consecuencias. Según una fuente que habló con Radar Online en 2019, Gere tiene muchos miedos por ser un padre mayor. La fuente dijo, él sabe que es extremadamente mayor para ser padre. Puede hacer las cuentas y eso lo ha hecho ser muy consciente de que su tiempo es limitado. La fuente continuó hablando sobre cuando Gere se enteró de que Silva estaba embarazada. Richard quería estar seguro de haber encontrado a la mujer adecuada antes de tener otro hijo, se enteró de que estaba embarazada y se dio cuenta de lo difícil que sería para el criar a un niño pequeño. Sabiendo que ya no estaba en su mejor momento para ser padre, Gere buscó el consejo de su amigo íntimo, el Dalai Lama, según la fuente. El Dalai Lama le recordó que, como budista, cree en la reencarnación. Encontró cierto consuelo en el hecho de que, si muere antes de que el niño se convierta en adulto, volverá de alguna forma a vivir con él. Eso le dio algo de paz. En febrero de 2019, Gere y Silva dieron la bienvenida al bebé Alexander, su primer hijo en común. Luego, poco más de un año después, en abril de 2020, se informó que la pareja había tenido un segundo hijo juntos, cuyo nombre aún se desconoce, ya que han sido muy reservados con respecto a sus hijos. ¿Qué opinas de la reacción de Richard Gere ante el hecho de ser un padre mayor? Cuéntanos lo que piensas y comparte este artículo con tus amigos y familiares. ¡Hasta la próxima!